Sí, muy preocupado por la situación que estamos atravesando en la ciudad y se nos hace increíble que en plena cuarentena nacional la ESA, de manera, abusando de su posición dominante, le muestra a los barranqueños su falta de solidaridad. La ciudadanía hoy presentamos un inconformismo, primero, por el mal servicio y segundo, por el terrible costo de energía como se ha incrementado en la ciudad. Hoy somos todos los barranqueños, no solamente los destrato uno, dos y tres, cuatro, cinco, todos, absolutamente todos los barranqueños estamos atravesando esta crisis. Por eso, pues, junto con mi equipo de trabajo estamos organizando una propuesta para el gobierno para que, primero, se logre dar solución en esta cuarentena. ¿Cómo la gente va a hacer para pagar el servicio de energía si muchos no estamos recibiendo ingresos, salario? Segundo, vamos a trabajar para que, por lo menos, si la ESA no responde, pues, subsidiarle el servicio de energía a las personas. Tercero, la propuesta va encaminada a crear, dentro del plan de desarrollo, que quede incluido prácticamente la creación de barrios, sí, barrios de energía renovable, sobre todo, en especial, Barranca Armada, la energía, la energía solar. ¿En qué consiste? En que los mismos barranqueños puedan tener la oportunidad de gozar su servicio de energía sin contar con la ESA, porque es que hoy la ESA es la única prestadora del servicio de energía en la ciudad. Y si me cortan a mí el servicio de energía, ¿a dónde acudo yo? Me toca obligatoriamente acudir nuevamente a la ESA, porque si en Barranca existiera otro operador, buscar la forma de que exista un operador también en la ciudad, pero con energía renovable, para que sienta la ESA la competencia y, de esa manera, los barranqueños poder gozar de otro operador, y ojalá que sea con un costo muchísimo menor. Gracias. 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 Gracias.